Música Del viernes 7 al domingo 9 de octubre, se llevará a cabo en la nave 2 del Parque Tabasco el primer Congreso Internacional de Enfermería, donde se espera la participación de más de 2.000 personas y una derrama económica superior a los 9 millones de pesos, dio a conocer el director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, Juan Carlos Calderón Alipi. Apuntó que con este tipo de eventos se contribuye a fortalecer la economía local. Este gremio de la enfermería, de verdad que es un gremio que nos da orgullo que vengan a conocer nuestro estado, todos los que por alguna circunstancia hemos estado en una situación de estar internados en un hospital, pues sabemos la importancia de la enfermera o el enfermero, porque el médico llega, hace su chamba y se va, pero el que queda pues a cuidarnos, a revisar que no nos falte nada, que no nos dola nada, pues es la enfermera o el enfermero. Va a ser del 7 al 9 de octubre, tendrá verificativo en la nave 2 del Parque Tabasco, se calculan 1.400 asistentes foráneos, más los asistentes locales, con un total de 2.100 asistentes calculados. Esto puede generar hasta 600 noches por habitaciones, noches cuarto, y una derrama económica de 9 millones de pesos. Es un evento que aparte nos ayuda mucho a poder llegar, a poder beneficiar. Los detalles del evento se dieron a conocer en rueda de prensa por la consejera estatal de la Asociación Nacional de Enfermeras, Rosita Triano May, quien aseguró que es un orgullo que Tabasco sea la sede de este importante espacio para el enriquecimiento del conocimiento. Nosotros nos sentimos orgullosos como Asociación Nacional de Consejeras en Enfermería, el poder estar en el estado de Tabasco y poder hacer presente en nuestro hermoso estado el primer congreso internacional. Cabe mencionar que nuestra consejera a nivel nacional en nuestro congreso que va a tener a bien el día 7, 8 y día 9 de octubre. Futuro de liderazgo en el cuidado humanizado de enfermería en gestión, investigación y consejería. Mismo que será el día 7, 8 y 9 de octubre en la nave 2 del parque Tabasco. Hemos tenido a bien el recibir todo el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Salud. Tenemos ponentes de talla internacional, cuatro ponentes que nos visitan y nos hacen el honor de estar en el estado, pues bueno, cada uno de ellos. Los temas principales en este congreso serán la certificación, las políticas de salud y la situación actual del gremio en la enfermería. En las imágenes Raúl Espinosa informó para Noticias TVT, Flor García.